Y veo que tú tampoco. ¿Sigues enojado por lo que te dije? Mira, la verdad es que no te quería ofender. No, no importa. Ya estoy acostumbrado a que me hagan ese tipo de comentarios. Mira, yo sé que soy la persona menos indicada para decirte que hables. Pero quiero que sepas que cualquier cosa estoy aquí para ti. Gracias, pero... No, no necesito la ayuda de nadie. Quiero que sepas que puedes confiar en mí. Y sea lo que sea, yo te voy a entender. Gretel, algún día voy a tener el valor para decirte todo lo que me pasa. Pero mientras ese momento no llegue, te voy a pedir que no me lo vuelvas a preguntar. ¿Sí? Moreno. A mi oficina. ¿Sí, comisario? ¿Qué habrá pasado tú? No sé, me imagino que será algo sobre el accidente. ¿Ves? ¿Ves? Te dije que esa familia iba a meter lana para fregarte, Brandón. Bueno, pero, Oliver, el que nada debe, nada teme. Digo, yo no tuve la culpa de lo que pasó. Además, el tipo ese salió caminando de la clínica. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Bueno, pues no, yo no sé, yo no sé. Pero aguas, Brandón. Porque con el ascenso en puerta, a ti lo que menos te conviene ahorita es una bronca. No vas a echarle un ojo a eso. Uy, uy, uy. Perro. Y con pedigrí. Esta es la modelito, ¿verdad, papá? Y aquí dice que tú... No, no me digas que le metiste mano a esta vieja, hijo. ¿Qué te pasa, Oliver? ¿Qué te pasa? Tú conoces mi trabajo, yo le echo ganas, yo soy un tipo serio. No, pues sí, pero según esta revista, te diste tu buena gasajada con esta niña. Pero eso es basura, Oliver. Es pura basura. Son mentiras que se inventan para vender sin importar a quién se llevan por delante. Ok, ok, ok. Pero a ver, dime, ¿qué pasó contigo? No me digas que el comisario comió que es que yo te quiero fusilar, hijo. Ya estoy muerto, Oliver. Me suspendieron del servicio indefinidamente. ¿Ah, sí? ¿Segurito que anduviste comiendo porquerías en la calle y ahora vienes enfermo de la panza? No, 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 no es eso. ¿Y Brandón? ¿No está aquí? ¿Que no estaba contigo? Sí, 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 estaba. Pero de repente se fue diciendo que se iba a llevar unos cuantos por delante. ¡Santas ánimas benditas! ¡Dios mío! ¿Pero qué le hicieron a mi muchacho para que se enojara así? Pues tuvo una broncota con una vieja. Perdón, con una chavita de esas fresas con mucha lana que movió sus palancas con los de arriba. Y al Brandón, pues... Se van a componer. Sí, 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 sí. En cuanto pueda me lanzo para allá. ¡Órale! ¡Ay, ya, Oliver! Cuéntanos, ¿qué te dijo mi muchacho? ¡Sin, tranquilas, tranquilas, mis bellas damas! ¡Que los vientos soplan a favor de mi hermano! ¡Tenemos inspector Moreno para rato! ¡Benditos a Dios! ¡Te lo dije! Bueno, entonces, ¿le levantaron el castigo o qué? Déjenme decirle, mi queridísima gladiola, que Brandón se presentó en la estación de policía con la alza de esa a la que lo acusó. Así es que vayan a darle las gracias a los santos que se encomendaron, porque esa bronca ya es historia. ¡Ay, San Antonio bendito! ¡Ojalá que así sea! Y esperemos en Dios que la fedra esa no cumpla con sus amenazas, porque si esa mujer levanta una mano... A mi hijo no le va a encontrar a Axel. ¿No ha llegado a la casa? No, pues yo no lo he visto. Tengo que hablar con él. Tengo que hablar con él antes de que pase una desgracia. ¿Qué es lo que está pasando con tu hermano? ¿Qué le pasa a Axel? Nada, no le pasa nada. ¡Venga acá! ¡No me voltes la cara cuando te estoy preguntando algo! Tu y tu hermano andan muy raros últimamente. ¿Le estás olapando algo que no me quieres decir? ¡Esa es la verdad, ¿verdad? ¡Contéstame! ¡La bruja esa le va a desbaratar el esqueleto! ¡La loca esa! Estás paranoica. Yo lo único que quiero es hablar con Axel. ¿Y qué es eso tan importante que tienes que decirle? Mira cómo estás, mi amor. Estás toda nerviosa. ¿Por qué, mi vida? Déjame en paz. ¿Por qué? ¿Me vas a decir que tengo que pedirte permiso para hablar con mi hermano? Porque siempre quieres controlar todo. ¡Crete! ¡No me dejes con la palabra en la boca! ¡Te voy a enseñar a respetar a los demás! ¿Dónde está Axel? ¿Para qué lo estás buscando? Respóndeme. Para nada, mamá. Habla. ¿En qué problema está metido tu hermano? Que me dejes en paz. ¡No! Hasta que me digas dónde está y qué demonios está pasando aquí. ¿Y si no me da la gana, qué? Hijo. Cuidado, Gretel. No me busques porque puede pasar una desgracia. La única desgracia que eres tú. La única desgracia para él y para mí es tenerte como madre. Solente. ¿Cómo te atreves? ¿Eso piensas del ser que te dio la vida? ¿Para qué me la diste? ¿Para hacer de mi vida un infierno? ¿A mí, Gretel? ¿A mí, Gretel? ¿Sabes lo que quieres? Perfecto. De ahora en adelante me vas a ver como una verdadera desgracia. ¿Qué hizo para que lo estés buscando de esta manera? ¡Mi Gretel! Espero que a veces estés hablando. ¿Para qué te vas a ver con tus luces? No, pues es que si te cuento no me lo vas a creer. A ver, ¿qué onda, pues? ¿Pudiste resolver todo ese rollo con la chanda que está...? No, hombre, ojalá. Ahora resulta que tengo que ir a la revista a desmentir todo lo que escribieron de ella. Eh, pero ahí no acabaron las cosas. Ahorita que venía de regreso para la pensión, aquí hay unas cuantas calles que me topo con dos ratas que le estaban robando el coche. ¿Adivina quién? ¿A quién? Pues al maniquí de aparador. Ay, ¿de verdad? Pues no, neta. ¿Sabes qué, mi Brandon? Así, en buena onda, te lo digo así. De hermano a hermano. Todo lo que necesitas es una limpia de esas con huevo y hierba y todo. ¡Ya, ya, ya, ya! Me cae que sí. ¿No te imaginas las ganas que me dieron de dejarla ahí sola para que se las arreglara? A ver quién la defiende. Pues sí. ¿Pero sabes qué? Pues que no pude, porque a fin de cuentas soy policía. Y antes que nada, Oliver, hay que ayudar a la gente que nos necesita. Sí, sí. Además, la vieja estaba con su mamá. Oye, ¿y qué? Esa vieja es igual de estirada como ella, ¿no? No, al contrario, ¿me creerás? Yo también me llevo una sorpresa. La señora es un pan de Dios. En nada se parece a su hija, la monstruo. Pues la verdad es que yo quisiera que ese monstruo me espantara por las noches. ¿Qué traes tú, pues? A ver. Espérate, me duele, me duele. ¿Qué es tú? Oye, no, no inventes estos... Estos méndigos te tiraron a matar, hijo. ¿Tienes idea conmigo? Pues ya te lo hubieras quitado, hombre. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Espérate, pues. Ay, ay, estúpido. Ay, hijo de mi vida, qué bueno que ya estás aquí. ¿Qué pasó, mamá? Dios mío, ¿qué te pasó? No, mamacita, no te preocupes, no te preocupes. Lo que pasa es que hubo una bronca ahí con unos rateros, pero ya todo está bien. Ya no me pasó nada, ¿eh? Y por lo de mi suspensión, no te preocupes que eso también yo lo voy a arreglar. Sí, de veras, mi amor. Es que en esta casa no salimos de una para entrar en otra. No me digas ahora qué pasó. A mi comadre Neti trataron de matarla. ¿Cómo? ¿Dónde? Lo único que sé es que un tipo le echó el coche encima. Afortunadamente, el licenciado Pacheco le empujó. Si no, ahora estaríamos velándola. Bueno, ¿y detuvieron al tipo ese? No. Fíjate que el licenciado nos dijo que el carro no tenía placas y que nunca lo había visto por aquí. Eso está muy sospechoso. Esa nave la tenían preparada. Sí, sí, yo tampoco creo que esto haya sido un accidente, ¿eh? Mira a mi Brandon. Digo, no es por intrigar, pero a mí me huele que alguien intentó de mandar a nuestra Neti al mundo de los acostados. No. 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 No.